Sí, efectivamente, hemos recorrido el departamento, Alicia nos permitió ingresar y la verdad que las fotos hablan por sí solas de cómo ha quedado, ¿no? Absolutamente todo afectado, desde la heladera hasta el baño, todo, absolutamente... Lo que no se quemó, se arruinó con el humo, las camas todavía permanecen allí, la heladera también, el ropero, ¿no? Toda la ropa de la familia está todavía dentro del departamento donde ya están trabajando para resolver las cuestiones eléctricas. Pero lo central y lo que está solicitando Alicia es un lugar donde, digamos, vivir, alojarse, porque no tiene y tampoco consigue una garantía para poder hacerlo. Esto nos decía hace un ratito nada más. ¿Necesitas un dinero de la tarde? Sí, gente. ¿Que alguien me alquile? No necesito prestar, ni regalado, nada. Yo voy a pagar, el municipio también me va a ayudar. También mi iglesia de la colonia también me dijo que me van a ayudar también. O sea que tengo ayuda como para poder pagar un alquiler, nada más que necesito urgente para allá en lo posible un alquiler, porque también la persona que quiero agradecer, aparte, Federico Castro, que me prestó el departamento al frente mío. Bueno, si no sé, necesito volver a su casa y, bueno, le pedí que me aguante en lo posible, estamos en el sábado de la noche. Lo que decía Alicia Rodas, Gracias. 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 Gracias.